Nunca se ha parado en mí Va detrás de demasiada gente Nunca hubo ocasión de repetir Nunca hubo madera suficiente Fue total coincidir Antes de llegar a conocerte Como si fuera la primera primavera De un invierno que duraba siempre Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Pero no has tardado en volar Siento que no te alcanzaré nunca Intenta regresar Yo hace tiempo que dejé la puerta abierta De par en par De par en par De par en par Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Entre la multitud Pero me di cuenta que por más que quieras saltar Cuando no está llena un salto a la piscina es tirar De la misma cuerda que tiraba para encontrar Una mirada ciega Una palabra rota Un beso de esa forma Que solo te golpea Sigo teniendo Sigo teniendo Sigo teniendo los pies en el agua Y tú Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Si me quisieras solo tú Me dejaría corralar Entre la multitud Entre la multitud Entre la multitud Entre la multitud